El Instituto Central Vicente Cáceres en el sector de Tiloarque y el Jesús Millaselva de la colonia Kennedy en la capital han cerrado las instalaciones y vuelven a las clases virtuales debido al alto índice de contagios por COVID-19 entre docentes y alumnos, reporta la dirigencia magisterial. Alto número de estudiantes, docentes contagiados en muchos centros educativos y en varios sectores del país. Eso nos dice a nosotros que la realidad que tenemos es que se nos ha ido de la mano y la realidad que nosotros podemos presentar es que el grado de contagios en este momento es bastante elevado y por lo tanto la otra parte es qué medidas se deben de tomar para evitar que estos contagios continúen avanzando. Tenemos ya reportes de departamento de Cortés, departamento de Lloro, de Comayagua, de Choluteca, Francisco Morazán, donde ya se han manifestado una gran cantidad de alumnos y una gran cantidad de docentes contagiados. En el caso del Millaselva hay más de 35 estudiantes y 19 maestros positivos de COVID-19 y debido a esta amenaza el colegio cerrará las clases presenciales durante ocho días. No obstante la responsabilidad también recae en la Secretaría de Educación por no proporcionar el equipamiento necesario según la docencia. La Secretaría de Educación no pudo sostener esa presencia del material de bioseguridad en todos los centros educativos, más bien este material de bioseguridad que se daba en algunos centros educativos ha sido lo que el esfuerzo del padre de familia y los docentes de su propio dinero han estado poniendo para poder comprar este material de bioseguridad. Lamentablemente la poca precaución y el descuido en las medidas de bioseguridad han permitido el contagio entre la población de estos centros educativos, lo que ha obligado a las autoridades a volver atrás y retomar las clases a través del internet. A criterio de este epidemiólogo se debe volver a las medidas anteriores para disminuir los contagios. Tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad porque es la única arma que tenemos para evitar cualquier cepa, incluyendo las cepas, esta Omicron, Beta 4 y Beta 5 que andan por ahí en el mundo y que son más agresivas, incluso evaden en cierta manera la inmunidad natural o por vacuna. Y ese es el problema. Ese relajamiento que hemos tenido es tan vulnerable y ellos son los culpables en gran medida de perpetuar la infección. Infectan a uno y a otro. Entonces yo creo que es importante continuar con las medidas de bioseguridad, es importante. Y aquel que quiera usar doble mascarilla, mucho mejor. Esta medida ha sido adoptada por varios centros educativos en el país debido a la nueva ola de contagios de COVID-19 que se ha reportado en las últimas semanas en Honduras. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jimmy Hilera.